La mayoría de las personas no suele reconocer la diferencia entre animales domésticos y silvestres Y entre los silvestres, aquellos que son autóctonos, de los que son exóticos o introducidos Los animales domésticos son aquellos que el hombre a lo largo de siglos los ha manejado de forma tal que la dependencia es total Es decir, si nosotros tenemos un perro o un gato y no le damos de comer, ese animal se muere Si no lo tratamos con asistencia veterinaria, la va a pasar mal Es decir, que los animales domésticos, como el ganado, las vacas, los caballos Dependen directamente y muy fuertemente de las personas Los animales silvestres, en cambio, no dependen de las personas Dependen del medio donde viven, de la naturaleza, de los ecosistemas, de su hábitat natural Dentro de los animales silvestres tenemos los que son propios de un lugar, los que son autóctonos Los que se han desarrollado a lo largo del proceso de la evolución Compartiendo con otras especies un mismo escenario, un mismo hábitat, un mismo ecosistema Y también a veces encontramos especies que no son propias de este lugar Que alguien las trajo o que se escaparon y que terminan comportándose como invasoras Esas son las especies exóticas o introducidas Es decir, vamos a un ejemplo concreto Si nosotros vamos caminando por los bosques de Patagonia Y nos encontramos con un huemul, uno de los monumentos naturales de la nación argentina Nos encontramos con una especie autóctona de los bosques andinos patagónicos Pero si en ese mismo trayecto, al poco tiempo, nos encontramos con un ciervo colorado Que es de origen europeo, que alguien introdujo hace más de 100 años Estamos hablando de una especie exótica Normalmente las especies exóticas o introducidas constituyen una amenaza para la conservación de la naturaleza Hace un rato hablábamos de los distintos rubros comerciales Muchas veces las personas despiertan una sensibilidad hacia el comercio ilegal de animales vivos Sobre todo el que abastece al mercado de mascotas y también a coleccionistas, zoológicos, acuarios ¿Por qué les llama la atención? Porque muchas veces las condiciones de ilegalidad hacen que estos animales sean traficados en condiciones pésimas De salud, en condiciones de maltrato, sin alimento adecuado, con una altísima tasa de mortalidad Y eso genera, por supuesto, conmueve a la opinión pública Sin embargo, el comercio de cueros y de pieles exige una mortalidad del 100% Y eso prácticamente no conmueve a mucha gente Es decir que acá tenemos que poner una dosis adecuada a la razón y al corazón Es decir, acá lo que importa es si se encuadra dentro del marco de la ley Y la ley también exige que dentro de las leyes hay una La ley 14.346, la ley protectora de animales Que para aquel que le interese el comercio de mascotas, de animales vivos Hay una ley que obliga a que esos animales sean comercializados y mantenidos en condiciones de bienestar Sin maltrato, sin crueldad Sin maltrato, sin maltrato, sin maltrato